Hola, bienvenidos. En este vídeo vamos a resolver una serie de ejercicios prácticos con Python. Los enunciados los tengo aquí, en la dirección que podéis ver arriba dentro de mi blog. Tenemos aquí, digoticotada.blogspot.com barra 2021 barra 06 barra ejercicio-prácticos-python-01.html Vamos a empezar por el primero en el que indica que creemos una función que indique que el número de los pasados por parámetro es mayor o, en caso de que lo sean, si son iguales. Nos venimos a nuestro editor. Abro el explorador. Y vamos a crear un archivo nuevo. Voy a poner ejercicio-01.pi Cierro el explorador. Y agrando un poco el tamaño de la letra para que se vea bien Vamos a crear la función mayor Def Mayor Le pasamos dos números Número 1 y número 2 Dos puntos, tabulación Y ahora comprobamos si número 1 es menor que número 2 Retornaremos que el mayor sería número 2 El if Número 1 Es mayor que número 2 Es mayor que número 2 Retornaremos Return El número 1 Que sería el mayor Y else En caso contrario Indicamos Que es falso Con lo cual son iguales Llamamos a la función Para comprobar El mayor Es igual Mayor Llamada a la función Y le pasamos dos números Vamos a pasarle dos números iguales Y ahora aquí podremos poner If If El mayor Es igual A false Es que los números son iguales Print Los números Son iguales Y else Print Vamos a poner con F Un F string El mayor Es el Y pondríamos aquí El mayor Cerramos la llave Y ya tenemos nuestro script Vamos a ejecutar Y en este caso Nos indica que los números Son iguales Le hemos pasado Dos números iguales Con lo cual entra En esta parte Porque aquí Nos devuelve False Vamos a probar Con dos números Distintos Ejecuto otra vez Y aquí nos indica Que el mayor Es el 54 Es correcto Ha entrado En esta parte Nos está devolviendo El número dos Que se está guardando En esta variable Y en esta parte Estamos mostrando El valor De esa variable Que es el mayor Por lo cual El script Lo tenemos terminado Os dejo Como tarea Que le pidáis Al usuario Los dos números Y también Podríamos poner O bien Esta comprobación Dentro de la función Para que ya devuelva O muestre Esto O esto Con la llamada A la función Con lo cual Solo tendríamos que poner Esto Fuera de la función Os dejo Esa tarea Para complementar El ejercicio Pasamos Al siguiente Siguiente ejercicio Nos está Indicando Que creemos Una calculadora Básica Incluyendo Menú de opciones Y comprobando Que no se intenta Dividir por cero Lo que vamos a hacer Es Capturar Ese error Pues bien Nos vamos A nuestro Editor Abrimos El explorador Creamos Nuevo archivo Ejercicio Ejercicio Ejercicio02.pi Cerramos aquí Para que se vea mejor Y vamos a empezar Por la función Del menú Def Menú Ponemos los dos puntos Tabulación Y lo que vamos a mostrar Y lo que vamos a mostrar Por pantalla Selecciona La operación Entre paréntesis Vamos a poner Los números válidos De operación Uno Dos Tres Cuatro Cerramos el paréntesis Las llaves Y el otro paréntesis Ponemos La primera opción Uno punto Suma La segunda opción Dos puntos Resta La tercera Tres puntos Multiplica La cuarta Divide La opción Que le vamos a solicitar Al usuario Lo convertimos En número entero Input Y al input No le pasamos Ningún texto Porque ya lo tenemos Todo arriba Y devolvemos La opción Que ha introducido El usuario Pasamos Vamos a la siguiente función Dev Dame Resultado Y le pasaremos Una selección O una opción Da igual el nombre Que pongamos Y vamos a poner Operador O número uno Nun Uno Igual A int Para convertirlo entero Input Para solicitar Para solicitar Al usuario El dato Y le pondremos Dime El Primer Número Dejamos un espacio Y hacemos lo mismo Con el número 2 Número 2 Igual A int Input Dime El Segundo Número Ahora Comprobamos Que selección Nos indicó El usuario Y selección Igual a uno Entonces Haremos una suma Resultado Igual a num1 Igual a num1 Más Num2 El if Selección Igual a 2 Resultado Entonces Resultado Igual a num1 Menos Num2 El if Selección Igual a 3 Resultado Resultado Igual A num1 Por Num2 Y aquí Else Else Sería la división Podríamos comprobar Con otro el if Si la selección Es igual a 4 Y en caso contrario Poner que no Hemos ejecutado Una opción Mejor Así Validamos Siempre que sean Un 2 3 4 Vamos a poner aquí Selección Igual a 4 Resultado Igual a num1 Partido Num2 Pero aquí tenemos El problema De la división Por cero Con lo cual Deberíamos encerrar La operación Del cálculo De resultado En un try Aquí tabulamos Y pondremos aquí Un except En el que indiquemos Print Error Al Dividir Y en caso De que Haya un error Al dividir Resultado Lo pondremos A cero Pondremos También Un else En el que Indiquemos Que si no Hemos cumplido Ninguna de las Condiciones anteriores Vamos a poner Que seleccione Una opción Correcta Y vamos a devolver Return Resultado Ahora pasamos A la llamada A las funciones Lo que es El núcleo principal De nuestro código Y vamos a poner While True Para que sea Un bucle Que se ejecute Indefinidamente A no ser que Le indiquemos Lo contrario Y vamos a poner Aquí Selección Igual A menú Resultado Igual Dame Resultado Y le pasamos Por parámetro La selección Mostramos Resultado Con F-String Entre llaves Ponemos Resultado Y cerramos Llave Y volvemos A preguntar Si quiere Continuar Quieres Continuar Ponemos Si No Entre paréntesis Para que se sepan Las opciones De respuesta Y ahora Podríamos poner Respuesta Es igual A input Vacío Ya que le estamos Preguntando arriba Con un print Y pondríamos If Respuesta Es igual A S Or Sería un condicional Que cualquiera de las dos valdría Respuesta Es igual A S mayúscula Entonces Con dos puntos Continuamos Podríamos poner Por ejemplo Continua Igual a true Ahora vamos a hacer Un cambio arriba Y aquí Podríamos poner Else Continua Igual A false Y saldríamos Del bucle Print Fin Fin Del Cálculo La variable Continua Podríamos poner Aquí arriba Antes del while Continua Igual A true Y aquí este true Sustituirlo Por la variable Continua Que tomará Los dos valores Aquí si queremos Continuar Seguirá Y aquí Saldrá Del bucle Vamos a comprobar Decimos que queremos Continuar Bien Vamos a hacer Una división Por cero Es robar Dividir Pero seguimos Ejecutando El código Continuamos Hacemos una Resta Indicamos que no Queremos continuar Y fin Del cálculo Perfecto También Podríamos Eliminar Aquí Continua Otra vez Poner True Y cuando no Cumpla Una de las condiciones Poner un Break Para salir Del bucle While Para negar Una condición Podríamos poner Aquí Not Y esto Indicaría Lo contrario Que si no Cumple O sea Esta parte No es verdadera Si esto Es verdadero Lo cambia A falso Y si es falso Lo cambia A verdadero Pasamos Al siguiente Continuamos Con el siguiente Ejercicio Descomponer Una cadena En sus caracteres Nos venimos Al editor Creamos Un nuevo Archivo Ejercicio 03.py Cerramos El explorador Y vamos A solicitar La cadena Al usuario Cadena Igual A input En este caso No ponemos Ninguna conversión Porque lo que Obtenemos Es precisamente Una cadena Un string Cadena A mostrar Y para Descomponerla En caracteres Vamos a usar Un bucle For For I Que sería Un iterador Donde vamos Obteniendo Los elementos De la cadena For I In cadena Imprimimos I Si quieres También podemos Poner aquí For Character Y aquí Ponemos Character Ejecutamos El código Ponemos Una cadena Y Voy a agrandar Esto un poco Y aquí tenemos Todos los caracteres De la cadena Que estamos mostrando Con esta instrucción Pasamos al siguiente ejercicio Nos venimos al navegador Y en este caso Nos solicita Los números pares De un intervalo dado Entre el 1 Y el 50 Y contar Cuántos son Archivo Archivo nuevo Ejercicio 04 Punto Pi Cerramos el explorador Cuenta igual a 0 Iniciamos esta variable Que nos va a indicar Cuántos son Los números pares Print Mostramos Un mensaje Números Pares Creamos un bucle For For In range Desde el 1 Y ponemos Al 51 Porque llegará Al número final Menos 1 Queremos llegar Al 50 Ponemos entonces 51 Tabulación Y ahora vamos Comprobando Si Y El módulo Entre 2 Es igual a 0 Esto significará Que el número Es par Imprimimos Y Que sería el número Y la variable Cuenta La incrementamos En 1 Cuenta Igual La cuenta Más 1 Print Para mostrar el resultado Con un fString Y ponemos Tenemos Cuenta Cogemos El valor De la variable Números Pares Ejecutamos El código Y aquí tenemos La visualización De todos los números Pares Hasta el 50 Y nos indica Y nos indica Aquí Que tenemos Dentro de ese intervalo 25 Números Pares Continuamos Con el siguiente ejercicio Bajamos aquí Bajamos al navegador Y pasamos a Adivinar el número En el que hay que intentar Adivinar un número Que piense el ordenador Y mostrar El número De intentos Nos venimos al editor Abrimos el explorador Nuevo archivo Ejercicio Ejercicio05 Punto Pay Cerramos el explorador Para que se vea mejor Lo primero Importamos el módulo Random Para los números Al azar Y ponemos From Random Import Random In Para números enteros Y le vamos a llamar Azar 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 Donde lo que estamos usando Es Importando Una librería De esa librería Importamos RamIn Y Para nombrarlo Ponemos Az Para poner Un alias Y nombrarlo Como azar Seguimos con el Código Y ponemos Piensa Número Sería igual Azar Y le pasamos Un intervalo Del 1 Al 100 Solicitamos El número Al usuario Número Usuario Igual A int Lo convertimos A entero Input Y le mostramos El mensaje Adivina El número Que he Pensado Vamos a crear Un bucle Para ello Creamos una variable Que se llame Continua Mientras nos indiquemos Lo contrario Va a ser Cierto Con lo cual Ponemos True Y el bucle Comprobamos Continua Mientras sea cierto Se va a ejecutar Este bucle Y ahora ponemos If Número Usuario Porque entramos Directamente Con la variable Ya preparada Si número Usuario Es menor Que el número Que ha pensado El ordenador Que piensa número Le indicaremos Al usuario El número Que He Pensado Es mayor Intentos Lo subimos Será intentos Más uno Y volvemos A solicitar El número Al usuario Seguidamente El if Número Usuario Es mayor Que piensa Número Entonces Indicaremos Print El número Que He Pensado Es Menor Y hacemos Lo mismo Subimos Los intentos Y volvemos A solicitar El número Al usuario En caso Contrario El número Será Igual Con lo que Mostramos Que lo ha adivinado Mostramos El número De intentos Aquí lo voy a Concatenar Str Para convertir A cadena Y mostramos Y mostramos Los intentos Y vamos a preguntar Si quiere continuar Si quiere continuar ¿Quieres continuar? Ponemos Si No Y comprobamos Que es lo que indica El usuario If Input Es igual A S Or Input Es igual Es igual Siempre con dos iguales Porque no estamos Haciendo una asignación Sino una comprobación A S A S Mayúscula Indicaremos Que continúa Seguirá siendo True Con lo cual Puede continuar Intentos Lo ponemos a cero De nuevo Y volvemos Y volvemos a pensar Un número Piensa Número Será igual A azar Entre el 1 Y el 100 Y solicitamos Al usuario El número En caso De que no quiera continuar Else Continúa Será igual A false Y saldrá Del bucle Y fuera de todo Pondremos Print Fin Del juego Vamos a comprobar Marcamos un número Intentos No está definido Vamos a ver Este error Y efectivamente No está definida La variable Intentos Que la estoy usando Aquí Pero No la he puesto antes Igual que hice Continúa Igual a True Vamos a crear Una variable Intentos Y la vamos a Igualar a cero Para comenzar Ejecutamos Otra vez Marcamos Un número El número El número Que ha pensado Es mayor Vamos a poner 60 El número Sigue siendo mayor 70 80 Ahora dice Que es menor Está entre 70 Y 80 75 Vamos a poner 73 72 Porque es menor 71 Y nos indica Que hemos adivinado El número El número Adivinado Es el 71 Y los números De intento Que hemos realizado Ahora nos pregunta Otra vez Si queremos continuar Vamos a indicar Que no Indico que no Y sale del juego Nos ha preguntado Dos veces Porque esto Debería de ponerlo De otra forma Y sería Una variable Continuar Podría poner Sería igual A input Y aquí Lo que tendría que poner Es lo que nos dé El usuario En este caso La variable Continuar En vez de Preguntar Directamente Dentro del código ¿Qué más Podríamos hacer Para mejorar Este código? Pues podríamos Por ejemplo Crear Una función Que haga la llamada Para solicitar El número Al usuario Y podríamos Crear Una función También Que solicite El número Al azar Para no repetir Ese código Pues podríamos Poner Por ejemplo Aquí Def Solicita Número Y podríamos Meter Esto Devolviendo Número Usuario La otra función Sería Def Piensa Número Y metemos Aquí Esta parte Piensa Y sería Piensa Número Voy a ponerlo Bien Y devolveríamos Aquí Return Piensa Piensa Número Vamos a cambiar Las llamadas Aquí por ejemplo Llamaríamos a Solicita Número Aquí Llamaríamos también A Solicita Número Aquí llamaríamos A Piensa Número Y aquí Llamaríamos A Solicita Número Con lo cual Nuestro código Estaría Un poquito Mejor Estructurado Digamos Vamos a comprobarlo Que funciona Perfectamente Ejecutamos Número Usuario No está Definido En la Línea 17 Vamos a buscar Este error Vale Número Usuario No está Porque Antes de entrar En el while Tenemos que tener Piensa Número Y Solicita Número Tenemos que hacer Llamada A las dos funciones Con lo cual Vamos a coger Esto Y lo vamos a poner Aquí Fuera De la función Y ya tenemos El código Funcionando Vamos a probar Que ya Va bien Ahora si Adivina que número Pensado Está entre 80 y 90 Vamos a poner 85 86 Vale Número era 86 ¿Quieres continuar? No Y fin del juego Pues ya tenemos terminado Este ejercicio Pasamos al siguiente Siguiente ejercicio Muestra suma y cuenta Los números que son múltiplos De 2 y 3 a la vez Que estén entre 1 Y el valor Que nos dé el usuario Nos venimos al explorador Al editor Perdón Abrimos el explorador Ejercicio 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 06 Punto Pay Cerramos el explorador Para tener La pantalla un poquito más amplia Y vamos a crear primero las variables N1 Será el número Que vamos a ir Recorriendo hasta el tope Cuenta Nos indicará Cuántos cumplen La condición Máximo Es lo que nos Indica el usuario Lo transformamos a Int Ponemos Número Máximo Y la suma Ya tenemos las variables Necesarias Y ahora vamos a poner While True Le vamos a indicar Que 3 Por N1 Que son los números Que vamos Incrementando Si eso es Mayor Que tope Entonces saldremos Del bucle También comprobaremos Si 3 Por El número Que vamos Iterando Cumple Que su módulo Entre 2 Es igual a 0 Entonces que Aparte de ser Múltiplo de 3 Aquí es If Aparte de ser Múltiplo de 3 Como estoy indicando Sería Divisible también por 2 O múltiplo de 2 Con lo cual Mostramos aquí Que este número Cumple la condición Y Cuenta Que nos indica Cuántos Cumple en esa condición Lo incrementamos En 1 La suma La realizamos También Suma Más 3 Por N1 Estamos Multiplicando Ese número Y fuera Hacemos que el número Se incremente Para comprobarlo Con otro más Lo incrementamos En 1 Fuera del bucle Mostramos el resultado Con un fString Y le indicamos Hay Cuenta El valor De la variable Múltiplos De 3 Y 2 Y con otro Print Indicamos Cuánto suma La suma Es Y ponemos Suma Entre llave Porque estamos cogiendo El valor De esa variable Ejecutamos el código Número máximo Vamos a poner 26 Para que llegue Hasta el 25 Tope No está definido Ah, perdón Aquí es máximo Que es lo que obtenemos Aquí Del usuario ¿Vale? Vuelvo a ejecutar Pongo el valor 26 Para que llegue Hasta 25 Y nos indica Que hay 4 Múltiplos De 3 y 2 Y la suma Es 60 Vamos a probar Con un número Bajito Para ver Cómo lo hace Pongo el 6 Por ejemplo Y dice que Entre el 1 Y el 6 Hay solo Un múltiplo De 3 y 2 Y es el 6 Precisamente Que su suma Es 6 Vamos a Hacer otro Con el 12 Por ejemplo Y nos está indicando Que En el intervalo Del 1 al 12 Está solo El 6 Y el 12 Nos indica Que solo hay Dos múltiplos De 3 y 2 Y que su suma Es 18 Que es la suma De 6 y 12 Pues ya tenemos El código Aquí dependiendo Del valor Que queramos llegar Si por ejemplo Antes dije Lo de Meter 1 más Para que llegue Al inferior Podemos poner aquí Mayor o igual Y solventamos Eso también O le indicamos Por ejemplo Que llegue Al máximo Más 1 O máximo Menos 1 Dependiendo Como queramos Poner ese intervalo Una vez resuelto Este ejercicio Pasamos al siguiente Sumar los números Pares Y por otro Los impares Dentro del intervalo Del 1 al 50 Nos venimos A nuestro editor Abrimos El explorador Ejercicio 07 Punto Pay Cerramos el explorador Iniciamos el contador Contador Igual a 1 Pares Igual a 0 Impares Igual a 0 Vamos a poner Un bucle Mientras Contador Sea Menor O igual Que 50 Que es el intervalo Que le hemos dado Entonces Vamos a mostrar Contador Y vamos a hacer Las comprobaciones Oportunas Aquí comprobamos Si el número Es par Contador Módulo entre 2 Es igual A 0 Pares Más Igual Contador En caso contrario Impares Más Igual Contador También Incrementaríamos Los impares Salimos De esas Dos condiciones Y contador Lo incrementamos En 1 Salimos Del bucle Un F-String La Suma De los Pares Es Y ponemos Aquí Pares Hacemos Lo mismo Con los impares Print Un F-String La Suma De Los Impares Es Impares Vamos a probar El código Y aquí nos dice Que Del 1 Al 50 La suma De los Pares Es 650 Y la suma De los impares 625 Si quisiéramos Poner La cantidad Aquí podríamos Poner Que esto es Suma Pares Y suma Impares Cambiamos aquí las variables Y aquí También Y ahora vamos a agregar Un contador Aquí vamos a cambiar También el nombre Y aquí Suma Impares Y vamos a poner Cuenta Pares Igual A 0 Y cuenta Impares Igual A 0 Aquí Cuenta Pares Más Igual A 1 Esto sería un equivalente Voy a ponerlo en el comentario A cuenta Pares Igual A cuenta Pares Más 1 Pero Lo ponemos De esta forma Abreviado Esto Es equivalente A esto Y cuenta Impares Más Igual A 1 Pondríamos aquí Print F Tenemos Cuenta Pares Cerramos la llave Pares Y vamos a hacer lo mismo Hago un control C Control V De los impares Ejecutamos otra vez El código Y ahora En caso de 50 Nos dice que hay 25 pares Y 25 impares 25 pares Y 25 impares Hasta aquí este ejercicio Espero os sea útil No olvidéis practicar Y espero veros en el próximo vídeo Muchas gracias